¿Cómo le va amigos? ¿Cómo anda? Muy buenos días en este día, nuevo día de cuarentena. Ya nos contamos ni los números, no decimos nada. Ya que vamos a contar, 20, 30, se siguen sumando, nos siguen corriendo el alambrado cada vez que vamos a llegar al 26, parece que ahora va a ser el 15, pero seguimos en charrón ascenso, a modo radio, a modo TV, a modo de lo que sea. Pero ¿sabes qué? Lo importante es que la pandemia, como decimos siempre, nos permite reencontrarnos con amigos, con amigos del fútbol, con amigos de la vida. Y entonces cuando nos encontramos con ellos decimos, a ver, ¿qué fue de la vida de...? Claro, porque el Central Córdoba tiene historia, un club centenario, allá fundado por el año 1906, 114 años de historia, que se cumplirán en octubre. Pero ahí estamos, ¿sabe con quién estoy? Estoy con un amigo que allá por el 12, por el 13, anduvo vistiendo la camiseta de Central Córdoba. Estoy con el Vichita Borda. ¿Cómo te va Vichita? Muy buenos días. Hola Eduardo, buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá andamos, disfrutando de lo mejor que se puede esta pandemia y encontrándonos con amigos. Y vos sos uno de Charuán en Ascenso. Y queríamos saber de vos, le hemos hecho, pero mirá, nos hemos reencontrado con gente que hace años, creo que la última vez que te vi, cuando viniste a Buenos Aires, viniste a Buenos Aires y nos encontramos en Real Pilar, ¿no? Sí, estuve muy bien en Pilar, ahí mirando Argentino y Real, la semifinal, así que fue algo muy lindo porque hacía mucho que no nos veíamos. Sí, la verdad que fue un reencuentro lindo, yo bajaba de las cabinas y pudimos compartir. Vamos a seguir, contame, 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 por favor, a ver cómo viene, cómo viene tu vida. Contale para los muchachos que no te conocen, dice, ¿este pibe de dónde salió? A ver, 2012, 2013, debutaste en Central Corga, vamos a ir contando la historia, después vamos a decir quiénes eran tus compañeros, vamos a contarle a esos chicos que no te conocen tu historia. Y después vamos a llegar al final, a donde estás hoy. Bueno, yo hice la inferior en el club central Córdoba, bueno, después de a poquito fui subiendo y bueno, gracias a Dios pude estar en el plantel, ese muy hermoso que fue que ascendimos. Y bueno, muy contento por todos esos momentos lindos que pasamos en el club. Contame, vos debutás, ¿te acordás el día en que debutás? ¿En qué campaña debutás vos? Sí, bueno, la verdad, al mismo acuerdo, porque hace, viste, que no hace bastante, pasó. Creo que fue, yo tenía 18 para 19, y creo que fue contra excursionista, del local. Me decías, Vichy, debutaste allá por, ¿cuánto tenías? ¿17, 18? A ver, ¿cómo es? Porque ya sos medio viejito. Sí, tenía 18 para 19, fue un partido contra excursionista, te decía, fue cuando Vaquero me hizo debutar, creo que entré en el segundo tiempo de, faltando cuando terminaba 20 minutos, así que fue una alegría muy linda, porque fue mi primera experiencia. Bueno, y de ahí empecé a estar en el plantel. Y bueno, y fue el año, el año en que se ascendió, después en el año 2012, en donde, bueno, estaban, había compañeros de Fuste, ¿no? Estaban Nico de Bruno, Marco Figueroa, Juan Cruz Leguizamón. ¿Qué fue la sensación de ascender con Central Córdoba? Sí, fue algo muy lindo, porque yo fui y uno de los que salía abajo sería inferior, y bueno, y después estaban con todos estos chicos que tenían más experiencia, y bueno, y habían jugado en otros clubes, porque eso fue muy lindo, porque se aprendió de ello. Y Vichy, después, bueno, después vino lamentablemente, seguiste jugando en el club, pero después vino el descenso, y realmente estuviste hasta el año 2014, puede ser, 2015? Sí, 2014 estuve, sí, hasta el 2014, sí. Fue una lástima el descenso, pero bueno, yo pienso que Central Córdoba es un club muy grande, y esperemos que vuelva a estar donde se merece, que es la de Metro. Eso nos dicen todos, eso pedimos todos. Pero, Vichy, en algún momento vos decís, a ver, te mirás, Central Córdoba es parte de, no es del pasado, pero es una etapa que se terminó, y de golpe agarraste la ruta, y te fuiste para el norte, y terminás en Chaco. En Chaco, exactamente, en Chaco. Y fue una experiencia que, sinceramente, no me la esperaba, porque yo pensé estar un poco más de tiempo en Central Córdoba, pero bueno, son las circunstancias de la vida, y bueno, tuve la chance de ir a Chaco, a Juventud Unida, a Chalata, así que, bueno, una experiencia muy linda, y bueno, jugamos un cuarto de final, el club hacía poquito que había entrado, la primera vez que había entrado al Federal, y bueno, llevamos cuarto de final en el Federal, y bueno, después de ahí pasé a, a, a la Emilia, de San Nicolás, y bueno, y así sucesivamente, pues, tuve un paso por Belgrano también, y, y bueno, después pasé a Unión, a la Liga, del Sur, y, y bueno, y ahora estoy en Villa Constitución, en Palma Central. Hay, hay unas fotos que, que nosotros estamos pasando, que, te vemos con una, vestido de rojo, camiseta roja, y con una copa en la mano, ¿qué ganaron? Eso es Chalata, ¿no? No, 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 esa sería la Liga de San Nicolás, el club, hacía 95 años que no salía campeón de la Liga, en realidad nunca salió campeón, y bueno, gracias a Dios tuve la, la suerte de salir campeón ahí en la Liga, y bueno, y quedamos en la historia del club. Ahí estamos hablando de, eh, ¿cómo es que el club de la Liga, qué es, decís vos? ¿Cómo, cómo, vos no te entendí? El nombre del club, me decís de la Liga, acá ya justo estamos viendo, ¿cuál es? Belgrano de San Nicolás, Belgrano de San Nicolás, Belgrano de San Nicolás, Belgrano de San Nicolás, que es el que, a usted cuando va en la Ruta 9, pasa por San Nicolás, mira, y va a Rosario, lo ve a la izquierda, un predio enorme, si no me equivoco, que es ese, ¿verdad? Exactamente, ese predio que está enorme sobre la autopista. Que la autopista, un, bueno, me supongo que te trataron como un rey, ahí realmente, pinta como que es un club gigante. Sí, me quieren mucho, y tengo muy buena relación ahí en el club, así que, que eso bueno, es la cosa del fútbol, que te queda, son amigos, buena amistad, así que, eso es importante. Bueno, y, a ver, hoy estás en, en, estás en, en lo que es la Liga de Villa Constitución, y me decías, fuera de, fuera de, de, de esta nota, me decías, eh, es fútbol, es fútbol, todos quieren ganar todos, todos los domingos, eh, acá no, no hay clubes, en eso no hay clubes, ni chicos, ni grandes. Exactamente, como te decía, como te decía, es un club muy apasionado, en general, todas las Ligas, son apasionados, y, los clubes de campo, quieren ganar todos, eh, pero un club muy lindo, familiero, y, y con buena gente. Bueno, Vichy, decime, ¿hasta cuándo tenés contrato ahí? Tenés un contrato hasta, el año que viene. ¿Sería junio? Exactamente, hasta junio. Bien, bien. Tenés un contrato. La institución, contános algo de la institución, eh, eh, es representativa, yo al menos, vos sabés que lo vivo en Buenos Aires, hace mucho tiempo, y digo, bueno, queremos ir también sabiendo, eh, de otros clubes del interior, y, y bueno, clasifican al torneo regional federal amateur, llegado el caso, ¿no? Exactamente, el campeón clasifica al torneo amateur, y, bueno, eh, el club, este año cumplía 100 años, y, bueno, eh, nos habíamos armado lindo, habíamos traído varios jugadores, para, para ver si, se nos haga el centenario, así que, con mucha ilusión de eso, y, esperando que pase todo, todo este tema, la pandemia, porque una lástima. Bueno, señores, usted ha tenido, el señor allá por él ascendió, formó parte del plantel, del último ascenso de Central Córdoba, allá por el 2012, jugó hasta el 2014, anda, anda, por varios equipos del interior del país, no solamente, eh, en San Nicolás, en Chaco, ahora, en lo que es, eh, la provincia de Santa Fe, y, ¿qué le podés decir, como, como despedida, ¿qué le podés decir al hincha de Central Córdoba, Vichy? ¿Qué le puedo decir al hincha de Central Córdoba? Estoy muy agradecido al club, a la institución, a la gente que, que siempre me bancó, y, y bueno, que, que estén tranquilos, que, que se entró como, a, un club muy grande, y, y esperemos que esté, donde esté, y, 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 bueno, que le mando un saludo muy grande a toda la gente. Señores, con ustedes en Charrúan Ascenso, ¿quién estuvo? Estamos, ¿qué estamos haciendo en esta pandemia? Estamos hablando de jugadores de antes, los de hoy, hemos hablado, vamos a hablar con alguno del futuro, porque dice, ¿por qué vamos a hablar con alguno del futuro? Pero, sí, sí, hay gente de las inferiores, ya lo vamos a hacer, y esto es Charrúan Ascenso. Gracias por habernos dado estos minutos, gracias Vichy. No, gracias a vos, gracias a vos. Abrazo. Abrazo enorme, señores, con ustedes, el Vichy Taborda. Gracias.